En pasados días, la deportista ipialeña Grace Bernal participó del Campeonato Nacional de Marcha en el Huila. 15 en total fueron las competidoras en la categoría de la deportista, quien se destacó quedando de segunda y obteniendo el título de subcampeona nacional en la modalidad de marcha y dejando el nombre del municipio de Ipiales en el segundo lugar. Sí, en este fin de semana estuvimos en la Copa Nacional de Marcha, obtuvimos el segundo lugar, pues hice lo mejor de mí. Estuvieron cerca de 150, en mi categoría fueron 17 mujeres. Yo entreno dos horas al día con el profesor César Hermundo Caicedo. Los entrenos son muy exigentes, pues esto nos ha hecho lograr esta medalla. Sí, en esta participación nos da para la preselección de los Juegos Olímpicos Juveniles en Argentina. Espero poder estar en esos Juegos. Yo participo en 5.000 metros marcha. Esta deportista invita a los niños, niñas y adolescentes de la región a invertir su tiempo disponible en prácticas deportivas. Si a ustedes les gusta el deporte, pues yo les diría que sigan en eso, porque el deporte les abre muchos caminos y que todo con esfuerzo se cumple. Ahora se prepara para los Juegos Juveniles en Argentina y los que se realizarán en el vecino país del Ecuador, quien espera nuevamente obtener excelentes resultados. Gracias. Gracias.